Música Sáquete a Black Party, tú cada vez te vas Sáquete a Black Party, un poquito más Sáquete a Black Party, tú eres el amor Sáquete a Black Party, como el del Señor Sáquete a Black Party, como el del Señor Sáquete a Black Party, como el del Señor Sáquete a Black Party, con la confusión Sáquete a Black Party, es alucinación Sáquete a Black Party, tú cada vez te vas Sáquete a Black Party, un poquito más Sáquete a Black Party, entonces el amor Sáquete a Black Party, como el del Señor Sáquete a Black Party, como el del Señor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!